¿Tú qué eres capaz de hacer en 30 minutos? Hay gente que en 30 minutos puede hacer un pastel de salmón, hay gente que puede hacer en 30 minutos un llaverito para el día del padre, por ejemplo, y otros, como el equipo de Toril, pueden meterle 7 goles al Deportivo a la vez. Bienvenidos al canal Real Madrid Femme, y vamos a hablar del Real Madrid 7, Deportivo a la vez 1. Ya sabéis que los que seguís el canal, cuando hay una goleada, suelo decir que un análisis del partido no suele ser una buena idea. Podemos analizarlo hasta cierto punto. Entonces, para poder explicar un poco lo que ha ocurrido en el partido de hoy, hemos conseguido sacar unas imágenes en exclusiva de cómo se ha visto el inicio de la segunda parte en el banquillo del Deportivo a la vez. Alineación titular de Toril para el partido. Misa en portería, Rocío e Ivana de centrales, Esbaba lateral izquierdo y Lucía lateral derecho. Centro del campo, Tere y Mike Oroz hoy al lado de Tere, y de extremas, Feller derecha, Atene izquierda, Weir de media punta y Naikari de 9, de delantera. El equipo en líneas generales jugó bien, tuvo oportunidades, Feller estrelló un balón al larguero, hubo disparos. La verdad es que la mejor jugadora a la vez en todo el partido fue Hanna. Hizo un buen partido, a pesar de que al final le acabó con 7 goles, 7 balones para recoger en la portería, pero hizo un buen partido, a pesar de todo. ¿Y qué ocurrió? Pues algo que ya avisamos en la previa. Acciones a balón parado. Una falta lateral, se convierte en gol para la Leves. Un gol, esto es para analizar, la jugadora que finalmente marca el gol parte desde la posición más lejana del balón y corre en paralelo a la línea defensiva del Real Madrid, metiéndose en la zona que tiene que defender Rocío. Una Rocío que ya tenía una jugadora, es decir, hay un 2 contra 1 de Rocío. No solamente en faltas laterales, es que en centros laterales también hemos sufrido durante toda esta temporada en Champions y en Liga. Esto hay que mejorarlo, es claramente mejorable. No nos podemos permitir una jugada como la de hoy. Hoy contra el Alavés, vale, pero esto cuando vayamos a cosas contra equipos de más en Jundia no nos lo podemos permitir. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la primera y la segunda parte por parte del Real Madrid? Bueno, la diferencia es la intensidad y la circulación de balón y sobre todo el oler la sangre. El primer gol es un gol en propia puerta, el Deportivo Alavés, pero es que el Real Madrid entra en una dinámica de presión muy alta y muy, muy agresiva. Es decir, un bloque muy alto y con una intención muy diferente a como había sido la segunda parte. Una vez que se consigue el empate y se desata la furia de Karolín Weir con dos goles, claro, el campo se vuelca en dirección a la portería del Deportivo Alavés y ahí ya el partido deja de tener sentido en el análisis. Hay una primera ventana de cambios, sale Maite Oroz y sale Eiffeler, entra Olga y entra Zornoza. Yo creo que la idea era en un principio mover el balón más. Cuando un equipo se cierra, como puede ser el Deportivo Alavés, la idea es mover, circular muy rápido y cambiar la orientación del balón. Bueno, ahí Zornoza es especialista. Entra Olga y se coloca de extremo izquierda, mandando a Atenea a la banda derecha. En la siguiente ventana de cambios, sale Naikari, sale Weir, entra Ester y entra Moller. Una Moller que se colocó haciendo el trabajo de Weir, es decir, Carrier central, media punta. Ester evidentemente de 9. Y en la última ventana de cambios, salió Rocío y entró Claudio Florentino, aquí, cromo por cromo, central por central. Aquí no hubo ningún cambio, ninguna probatura. Bueno, la probatura, dos pruebas que hizo Toril. La primera, Maite Oroz, al lado de Tere, funcionando en ese doble pivote, pensando que el partido contra el Deportivo es un partido que a priori tú vas a tener el balón. No es descabellada esa prueba. Personalmente a mí me gusta más Maite Oroz, más cercana a zonas de peligro. Pero bueno, creo que Toril está intentando buscarle el sitio a Maite Oroz. De la misma manera que pienso que Weir no está jugando en su posición ideal, pues bueno, colocar a Oroz en algún sitio, porque está teniendo también una muy buena temporada, Maite, me parece una buena idea. Luego, la segunda prueba es una Moller en media punta. Bueno, tampoco hay mucho que analizar, porque bueno, cuando ella entra, a ver, son aproximadamente unos 20 minutos, pero es que el partido está decidido y el Deportivo a la vez baja claramente los brazos, ya se había dado por rendido. Entonces, aquí hay poco análisis, pero bueno, alguna cosilla sí que se vio. Y claramente mejorable, como ya hemos dicho, esa defensa en el balón lateral. Ahora vamos a detallitos. Por ejemplo, el arbitraje. El arbitraje, vamos a ver si alguna vez conseguimos llegar al 3 sobre 10, ya con eso creo que daríamos un punto adelante. Falta un mundo, realmente. El arbitraje ha sido malo. Podría haber sido peor, también lo digo, pero en general ha sido malo. Más detallitos. Wair. Wair es una jugadora que hoy no es que haya destacado especialmente, pero es que con 3 ráfagas es capaz de masacrar y de hacer cundir el pánico entre las líneas enemigas. En el segundo gol ha demostrado una tranquilidad pasmosa. O sea, está más tranquila dentro del área que yo en la cama leyendo un libro. Y otra cosa que me ha gustado mucho es el gesto, la cara seria cuando recoge el balón en el empate a 1 para llevarlo al círculo central. Un gesto serio, un gesto duro, que contrasta claramente a cuando han remontado el partido, ya con el 1-2 y sobre todo con ese 3-1. Esa cara de felicidad y de relajación. Pero el gesto del empate también me ha gustado. Otro detallito que demuestra el carácter que ha tenido hoy el equipo. Eran los últimos minutos del partido, ya íbamos ganando 7-1 y ha habido un balón que tenía que sacar de banda el Real Madrid. De normal, los cánones dicen que el saque de banda lo hace siempre el lateral izquierdo. Bueno, pues ha cogido Olga para no perder tiempo y ha sacado ella el balón para ir a buscar el octavo. De hecho, Esbaba se ha quedado con el gesto de las manos esperando el balón y se ha encontrado con que Olga ya lo había puesto en circulación. Una cuestión bastante interesante y creo que en ese sentido el Real Madrid masculino podía tomarlas como referencia. ¿Y a quién vamos a destacar? Porque Ester ha marcado 3 goles, Zornoza ha hecho cambios de orientación como ella sabe, Weir ha marcado 2 golazos, Maite también ha hecho un buen partido, Tere ha estado excelente. ¿A quién vamos a destacar? Pues como soy así de rarito, yo hoy voy a destacar a Sofía Esbaba, una jugadora que está teniendo una progresión, para mi gusto, muy buena. Me ha gustado mucho el partido de hoy. La estábamos pidiendo que defendiera mejor cerca del área, lo ha hecho, cada vez está siendo más contundente en esas acciones. La estábamos pidiendo que subiera más y que tuviera más protagonismo en ataque. Y hoy la hemos visto llegar a línea de fondo, a buscar ese uno contra uno e incluso disparar a puerta. La hemos visto mucho más suelta y creo que Esbaba, en lo que llevamos de temporada, ya lo vimos desde la pretemporada, que está teniendo una progresión que me está gustando mucho. Y el partido de hoy me ha parecido bastante bueno. Toriel ha hecho un reparto de minutos, vamos a ver también cómo gestiona el cansancio de las selecciones. Cansancio de minutos, porque ahora el jueves viene el partido de Champions League contra el equipo albanés. Ya haremos previo, porque es un equipo que apenas se le conoce. Pero es que el fin de semana viene el partido contra el Levante, un equipo muy interesante, un partido muy complicado. El entrenador del Levante, buen entrenador también. Entonces va a ser, yo creo que el partido de la jornada, de la semana que viene. Y luego encima pensando en el PSG. Así que toda esa gestión de ánimo psicológica y de minutos, vamos a ver cómo lo lleva Alberto Toril. Miércoles directo, acuérdate que puedes entrar en el canal de Discord y en la sección PIR, poner tu pregunta. Hablaremos seguramente más a fondo de lo sucedido en el Real Madrid B este fin de semana. Y de lo que ha sucedido también en el Mundial Sub-17, porque el vídeo de hoy la verdad es que ha sido muy rápido. No me he podido parar en ciertos detalles. Hablaremos en el directo del miércoles también de este tema. Y nada más. Darte las gracias por tu tiempo. Muchas gracias por tu atención. Un saludo. No te olvides suscribirte al canal. Dale like si te gusta el contenido. Y a la Madrid. No te olvides suscribirte al canal. Gracias.